Participo en los talleres que se están dando acá en el Centro del Adulto Mayor Pablo Bermúdez. Para mí la campaña que nos ha mandado la Gerencia de Salud ha mejorado la calidad de vida, sobre todo en la sociabilización, mejorando los olvidos que tenía en el taller de memoria que hacemos, mejorando también el aspecto físico, emocional, compartiendo todas las experiencias con las personas que vienen La especialista en oftalmología me ha diagnosticado el glaucoma, pero ella me ha dado tanta seguridad de decir que si yo inicio el tratamiento adecuado mi problema se va a resolver. Por eso yo agradezco esta campaña para nosotros los adultos mayores y para mí lo mejor ha sido lo de oftalmología.